Atención con Walter, a Yoví, esto puede traer consecuencias favorables para la 3, Walter a Yoví al capitán Todo Paraguay defiende, ese 1 por 0 se viene a Yoví, comienza ese balón adentro ¡Gol! ¡Gol! ¡Felipe, Felipe, Felipe Caicedo les decía que cuando aparece Felipe, que cuando aparece el chucho es para gritar el gol Es para poner de pie a todos los aficionados en el Olímpico Atahualpa El centro de Walter que traía consecuencias y Felipao, Felipao para conectar de cabeza y estremecer el arco norte de la Atahualpa Ecuador al minuto 38, ya celebra el empate pero todavía hay tiempo para más con Felipe Caicedo Y quien más que el goleador, el que habita en la 5 con 50 El tiro por... ¡Gol! ¡Gol!